de mi tierra y al cruzar por la frontera me pregunta un oficial que cumpliera mis deberes que si yo tenía papeles se los tenía que enseñar y mientras los revisaba escuché que murmuraba algo que me hizo enojar ya con tantos emigrados muchos norteamericanos no pueden ni trabajar le dije muy enojado eso que tú has murmurado tiene mucho de verdad los latinoamericanos a muchos americanos le han quitado su lugar si muy duro trabajamos tampoco no nos rajamos y la vida hay que arriesgar en los campos de combate nos han echado adelante porque sabemos celebrar ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Oiga señor presidente mejor construya un puente que somos aquí mucha gente y gente inteligente así como nos ve en el campo también nos ve en las oficinas y usted sabe que nos necesita en su equipo y hasta en la cocina ¡Viva México! o hágale como en España que han puesto una telaraña así en Ceuta y en Melilla lo reciben en la orilla pero a veces en camilla ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla! El muro El muro El muro ¡Qué duro! ¡Qué duro! Lo brinca solo el canguro Lo brinca solo el canguro ¡Viva México! No pude cruzar la raya se me atravesó el río Bravo Me aprendieron malamente cuando vivía al otro lado Los dólares son bonitos pero yo soy mexicano No tenía tarjeta verde cuando trabajé en Luisiana En un sotano viví porque la espalda mojada Tuve que inclinar la frente para cobrar la semana Las rosas de Mexicali y la sangre en el río Bravo Son dos cosas diferentes pero en color son hermanos y la línea divisoria es la tumba del mojado ¡Viva México! Cuando me vine de mi tierra en Salvador con intención de llegar a Estados Unidos sabía que necesitaría más que valor sabía que a lo mejor quedaba en el camino ¡Viva México! Con tres punteras las que tuve que cruzar por tres países anduve indocumentado tres veces tuve yo la vida que arriesgar por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé dos veces me salvé me hicieran prisionero el mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica dado su situación tanto política como económicamente ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria tal vez para siempre el mexicano da dos pasos y aquí está hoy lo echan y al siguiente día está de regreso eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso como el águila en vuelo como la fiera en celo desafiando fronteras defendiendo el honor he pasado la vida explorando otras tierras para darle a mis hijos un mañana mejor para darle a mis hijos un auge 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 del de lo coincadra como la un auge de lo con üyor